La mexicana María Fernanda González obtuvo la presea dorada en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Veracruz 2014 al ganar la prueba de 200 metros dorso femenil. Fernanda González mostró su poderío en dorso pues dejó atrás a la colombiana Carolina Colorado y a la guatemalteca Gisela Morales. La olímpica en Londres 2012 aumentó su cosecha de metales para confirmarse como la mexicana con más medallas en natación pues obtuvo su tercera presea de oro. De esta manera la seleccionada registró un tiempo de 2 minutos 13 segundos para subir a lo más alto del podio y propiciar la entonación del himno nacional. Cabe mencionar que durante los 200 metros de competencia la nadadora azteca dominó e impuso su ritmo sin exceso de confianza y eso se demostró con los más de 4 segundos que le sacó de diferencia a la colombiana. Para MBM Deportes, Alan Pacheco.